Buenos días hoy te voy a mostrar cómo poner una foto al contacto en honor 7x para hacerlo tenemos que entrar en la aplicación contactos y elegir uno aquí tenemos el icono del lápiz que significa editar y si pulsamos entramos en las informaciones sobre este contacto y aquí podemos cambiar o añadir una foto nueva pulsando al icono de la foto y como podéis ver se puede elegir si queremos hacer una foto nueva con cámara o seleccionar foto de galería vamos a seleccionar una foto de galería pulsamos aquí para guardar y otra vez para guardar y ya la foto se ha cambiado y aquí también es todo muchísimas gracias por ver el vídeo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!